Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de este programa Misericordia, senda de paz. Agradecidos con Cristo por poder compartir en una emisión más y agradecidos con ustedes también que nos acompañan programa a programa, domingo a domingo y que están al pendiente de nuestra programación. No solo a través de la televisión, sino que también están al pendiente de nuestras redes sociales Misericordia, senda de paz en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Donde incluso ustedes pueden encontrar este programa, pero también los programas anteriores, el de la semana pasada, el de hace un mes, el del año pasado. Si hay alguno que a usted le gustó mucho, pues ahí lo puede encontrar y lo puede compartir con sus amigos, con sus familiares y con quien usted guste. Quisiera también aprovechar para dirigir y dedicar este programa, así como lo hacemos siempre, a nuestros hermanos enfermos, a quienes se encuentran postrados en cama y que por esos mismos motivos no pudieron asistir a la Eucaristía Dominical. También nos unimos en oración con quienes están al pendiente de sus enfermos, al cuidado todo el tiempo, nos unimos en oración y nos encontramos siempre unidos a través de Cristo. Y bien, después de este preámbulo, pues vamos a iniciar este programa. Este programa especial en estas fechas, pues lo vamos a dedicar a hablar en un primer momento de un proyecto que tiene muchísimos años y que es una obra que sigue creciendo, es una obra reconocida en muchos países, un proyecto que surgió de un sacerdote hoy beato y que bueno, en nuestra ciudad, en Tepatitlán y en algunos municipios de la región de Los Altos y por todo el país y en muchos lugares se encuentra este grupo. Estoy hablando nada más y nada menos que de Caballeros de Colón. Y bueno, para hablar de Caballeros de Colón, me acompaña quien hoy en Tepatitlán funge como gran caballero, Moisés Aceves Gutiérrez. Moisés, bienvenido. Pedro, muchas gracias por invitarnos, gracias por el tiempo que nos están dando y sobre todo la oportunidad de llegar a conocer este grupo que ha prevalecido a pesar del tiempo y de los siglos, que estamos realmente en este nuevo milenio, con los retos naturales que tiene cualquier organización criada hace más de dos siglos. Entonces, esperemos que el tiempo que nos dan ustedes nos sirva y sea útil para la comunidad y darnos no solamente a conocer, sino que también tratar de promover más la obra de esta organización tan beneficiosa para la comunidad. Gracias, gracias, Moisés. Pues, como ya lo escuchan, una obra que ha sido beneficiosa en muchos espacios y muchos lugares de la comunidad. Todos los que nos ven en casa, que están del otro lado de la pantalla, seguramente por ahí en alguna ocasión habrán escuchado ya de este grupo, a lo mejor asistiendo a misa a la parroquia de San Francisco, los han visto en La Salve o en algún lugar ya han escuchado de ellos. Pues, bueno, Caballeros de Colón, como organización, surge en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y pues es un grupo que en el momento en el que surge, en la situación que surge de mucha desigualdad, porque ya haya reducido, haya cambiado la situación, sigue habiendo problemáticas en todas partes, pero bueno, surge en una situación complicada para los trabajadores y pues surge con esa intención de poder organizar y ayudar a las personas, ¿no? Es correcto, es correcto, Pedro. De hecho, Caballeros de Colón tiene una inspiración cristiana, obviamente por el fundador, el enviato Michael McGibney, entonces, este hombre santo, que esperemos pronto sea canonizado, tuvo la fortuna de juntar hombres caballeros de ese entonces, que enfrentaron los retos que vivían las comunidades, son países en construcción, igual que en todos lados, ayudando a las viudas, ayudando a los niños huérfanos, ayudando a las personas desamparadas en momentos de crisis, y realmente es una obra que ha trascendido a nivel mundial, de tal manera que México también, desde su creación, ha sido imitadora de los principios del fundador y con el objeto social con el que fue creado, y sobre todo, los lineamientos y la estructura jerárquica con la que todavía sigue trabajando Caballeros de Colón en la actualidad. Interesante. ¿Qué es Caballeros de Colón? ¿Podemos platicar sobre Caballeros de Colón aquí en la ciudad? ¿Sobre sus actividades? ¿Sobre lo que realizan? Sí, más bien te voy a contar la situación con la que estamos pasando nosotros ahorita como Caballeros de Colón, porque precisamente como nos dicen, me toca este periodo ser el gran caballero, sin embargo los periodos son anuales y el año que entra hay elecciones y pues la mesa electiva va a cambiar, si es que los integrantes deciden que cambie, pero sí queremos nosotros en este tiempo que estamos darle un poco de bases otra vez a los Caballeros de Colón y de sentido, porque creemos que estamos trabajando con los Caballeros de Colón, que ya están trabajando desde hace más de 20, 30 años, y que siguen en activo dentro de la asociación, pero también nos toca trabajar con los Caballeros de Colón que entraron en este milenio y creemos que debemos de sentar las bases para que siga llegando gente a permanecer a las filas de Caballeros de Colón con los retos y con el trabajo que nos exige este milenio, sobre todo ahorita, si te fijas en los tiempos de pandemia, cómo hemos tenido que acondicionar, no solamente nuestras actividades personales, sino las actividades sociales y nuestras actividades comunitarias a los retos que nos implica la actualidad. Claro, claro, y bueno, a lo mejor si ustedes están interesados en más conocer este proyecto por ahí en internet, pues podemos encontrar también, por ejemplo, la vida del Beatro Padre McIvney en su fundación, podemos encontrar también, pues partes de la historia. Caballeros de Colón es un grupo histórico a través del tiempo en México, desde la cristiada, la revolución, y diferentes procesos en los cuales Caballeros de Colón, pues ha estado y siempre ha estado puesto, como su nombre lo dice, pues como caballeros al servicio de los demás, al servicio de la iglesia, al servicio y atención de obras de caridad en diferentes partes y diferentes lugares, pues de la república, así como otras partes del mundo. Entonces, siempre ante una situación, ante un problema social, pues siempre se han encontrado dispuestos, tal cual comportándose, como se llaman, pues como Caballeros de Colón. Entonces, bueno, ahí encontramos un poco de su esencia y de su camino y lo que han hecho, pues históricamente, ¿no?, como organización. Es correcto, fíjate que nosotros, por fortuna, ahorita tenemos un buen administrador dentro de la página de Facebook de Caballeros de Colón, en la que estamos dejando evidencia de las actividades que creemos Caballeros de Colón debe de realizar con la comunidad, sobre todo aquí de Tepatitlán. Hace mes y medio, dos meses, participamos en la comunidad del Molino, sembrando árboles. No hemos dejado de perder la actividad, el tema del apoyo con las despensas. Queremos retomar otras actividades con el apoyo a las instituciones como el asilo de anciano o algunas iglesias. Y nosotros queremos sentar ahorita bases de generar actividades que ayuden a la comunidad a generar identidad cristiana. Y como meta es también generar bases de tener espacios para que la gente joven, adultos jóvenes y adultos ya no tan jóvenes, tengan un ambiente sano de recreación y de actividades del apostolado, que creo que es muy importante y un reto muy interesante ahorita con todas las distracciones que hay en la sociedad. Qué importante esto último que dices, Moe, porque así como hablas de que el proyecto va a la unión de generaciones y a que se sumen diferentes personas y que haya espacios adecuados para la convivencia sana, para acercarse también a Dios, para la recreación, para la formación y la vida integral, etcétera, etcétera. Pues bueno, Caballeros de Colón busca asomarse como laicos, pues, a que haya espacios propicios para, pues, todo esto. Entonces, bueno, allí está esta institución que sigue vigente, que sigue en diferentes partes del mundo. Como les digo, pues es una institución que ha pasado a través de la historia y que sigue haciendo el bien en diferentes lugares. Probablemente, a lo mejor alguien que nos ve en la pantalla habrá dicho Ah, yo en algún momento pertenecí a Caballeros de Colón en tal lugar o en esta ciudad o a lo mejor conoce a alguien o su abuelo que participó o su papá. Y bueno, pues, es una institución que sigue estando ahí, que sigue estando vigente, que sigue participando activamente en diferentes espacios y que, pues, la obra social sigue al pendiente. Y como ellos, con su inspiración cristiana, pues, siguen al servicio de los demás. Pues, qué interesante todo este proyecto, toda esta iniciativa que tiene hasta hoy en día Caballeros de Colón, impulsando hoy en día el tema de la vida, la familia, su defensa, entre otras cosas, si alguien hoy quisiera sumarse, participar, ayudar en este proyecto, ¿cómo le hacen? Sí, Pedro, fíjate que con motivo de la pandemia se han hecho ingresos de manera virtual, se ha procurado promover los ingresos por medio de plataformas del Zoom, de Telmeds, para que la gente pueda tomar las ceremonias de ingresos para Caballeros de Colón. Sin embargo, creo que sería muy interesante que les platiquemos, o por lo menos yo, lo vi muy interesante, compartirles que Caballeros de Colón es una institución de apostolado social aquí en Tepatitlán, que tiene un seguro de vida para sus miembros en caso de que los deseen adquirir. Es un seguro de vida en caso de defunción. El costo anual es de 900 pesos, y sin temor y que mucarbe, me atrevo a decir que es la única institución de apostolado que tiene este beneficio para sus integrantes, ofrecerles un seguro de fallecimiento para sus deudos, para gastos funerarios, en caso de que sea necesario. Y ahorita con la pandemia hemos sabido que algunos integrantes de otros consejos, no el de Tepatitlán, lo han hecho valedero, y pues no repone la pérdida de la vida, eso sí nos queda claro, pero se ayudó un poquito en el tema de pasar las penas de una manera más fácil para ellos. Claro, y creo que, como lo dices, pues ofrece una opción de ayuda entre los mismos organismos católicos, ¿no?, que siempre se han tratado de organizar, de salir adelante las personas, entonces, bueno, creo que es una opción muy interesante poder estar al pendiente de la obra de Caballeros de Colón y de todo lo que ofrece, pues, a la sociedad, a sus integrantes, y pues bueno, ahí está la invitación, ahí está el llamado. Y bueno, pues estábamos hablando en esta primera parte del proyecto y la iniciativa que es Caballeros de Colón, una obra de caridad que ha trascendido los siglos con inspiración cristiana. Precisamente en este mes de octubre, en el que, pues además de una fecha muy importante para ellos, que es el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, pues hay otro evento muy importante, pues están promocionando y traen la reliquia, una de las reliquias de San José Sánchez del Río a nuestra ciudad de Tepatitlán. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar en esta parte del programa, precisamente de este evento y de lo que implica. Además, para ello también nos acompaña la señora María Mora, que está al pendiente de uno de los lugares a los que va a llegar, San José Sánchez del Río, su reliquia, que es el Templo de Santa Teresita. El Templo de Santa Teresita que a lo mejor, pues muchos conocerán en esta ciudad, ubicado en la colonia Españita, y que pues a lo mejor a algunos les ha tocado ir a misa el domingo ahí, que a lo mejor lo reconocen, o a lo mejor algunos no, y bueno, ya están sabiendo dónde está para que vayan a misa ahí. Pues bienvenida a nuestro programa y platíquenos, señora Mari, pues sobre este templo, este pequeño y bonito templo, muy bonito templo, diría yo, sobre sus orígenes, sobre sus inicios, cómo empezó en esta comunidad, esta iglesia. Pues primero, muchas gracias por la invitación. El templo se inició en 1979, y era un barrio no muy poblado, pero a raíz de que las doctrinas las daban, ahí donde está el templo eran chiqueros, y las doctrinas para los niños ahí eran. Entonces, el padre Luis Carlos era el asesor de dicha comunidad. Él promovió para que donaran ese terreno, y este inició con las obras. En un año estuvo el templo terminado, gracias a la ayuda que él recibía, claro, en acompañamiento del señor cura Zúñiga, que en ese momento estaba a cargo en la parroquia. Y de ahí surgió el templo, el padre Díaz, del templo de San Antonio, le regaló la imagen de Santa Teresita, y de ahí fue que es el templo de Santa Teresita. Ah, qué interesante. Entonces, por ahí vino la idea de que fuera dedicado, entonces, a Santa Teresita, a este templo, ¿no? Así es. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, Moí, tú ya conocías, habías participado en, ¿conocés el templo de Santa Teresita en algún momento? Sí, a mí me tocó conocer el templo de Santa Teresita por la familia de mi esposa, precisamente mi suegra es muy devota a Santa Teresita y lleva también ese nombre. Y empezamos a acudir ahí a las misas dominicales de las 11 de la mañana y, pues, nos hemos dado cuenta que no solamente la comunidad participa, sino que también alteños que alrededor de la comunidad que tiene mucha devoción a Santa Teresita van a misa de los días 11 y, pues, la verdad, se llena. O sea, por fortuna es una de las iglesias que tiene mucha feligresia y, sobre todo, que se genera una comunidad, una identidad de la comunidad alrededor de Santa Teresita que es muy importante compartir para los salteños. Señora Mari, entonces, usted ha estado allí, ha visto crecer, ha visto todo este proyecto, dice que en un año prácticamente se levantó del templo, entonces, muy interesante eso. Y, pues, usted ha visto y ha acompañado, ¿no?, durante todo este tiempo a esa iglesia. Sí, desde que pusieron la primera piedra, ahí estábamos. Y ya este, era la encargada de las doctrinas ahí, las misas las hacían en las calles, era la encargada Petra Branco, pero ya después ella se fue del barrio y el padre Luis Carlos me puso a mí como encargada para sustituirla a ella. Y ha crecido muchísimo, muchísimo ha crecido la comunidad, porque antes eran muy pocas casas las que había ahí. Ahora ya ha crecido y iba mucha gente a las misas de las once. Sí, y, o sea, además de que, pues, la comunidad ya es grande y que asisten personas ahí, pues, también asisten mucha gente, ¿verdad?, de otros lugares. Y, por ejemplo, ¿cuándo son las festividades a Santa Teresita? El primero de octubre sería su fiesta, porque es, es, este, es su día. Pero a raíz de que se juntan las fiestas de San Francisco, de San Miguelito, el padre optó por, la Santa Teresita es muy, era misionera. Y entonces dijo, ah, vamos a hacerle la fiesta el día de las misiones. Y, por eso la cambió al día de las misiones, que será el 24 de... Están todos invitados para que vayan a nuestras fiestas. Sí, además de dar la oportunidad para que las personas no se compitan tanto entre las actividades, porque sabemos que San Francisco de Asís es el patrón de la ciudad y son los días fuertes, este fin de mes y el 4 de octubre. Entonces, hacerlo, cambiarlo, a las fechas de las misiones es muy oportuno para la comunidad, porque también hace que se unan más en sintonía y que no se, no se pierden, no se crucen las actividades programadas para celebrar los santos. Claro, qué interesante, pues, este, cómo se encuentran estas fiestas, ¿no? El Templo de San Miguel, la Parroquia de San Francisco, pues también el Templo de Santa Teresita, pues que ya es a finales de, precisamente, del mes. Pues, bueno, qué interesante cómo se va desarrollando esta historia de esta iglesia que, como les digo, si ustedes que están del otro lado de la pantalla, pues no la conocen, no han visto esta pequeña iglesia, este, pues acérquense a las Eucaristías los domingos a las 11 de la mañana, es una iglesia muy bonita, en la que, pues, hay una devoción muy bonita a Santa Teresita, y, pues, bueno, también hay una devoción ahí, en ese templo a otro santo, pues, muy querido en nuestro país, un santo mexicano, San José Sánchez del Río. Pues, si usted no lo sabía, ahí también encontramos un nicho y una imagen de este santo mexicano, este santo adolescente, que, pues, es mártir de la Guerra Cristera, y del que vamos a hablar, entonces, también en este programa. Y, bueno, yo creo que todos los que nos ven de aquel lado de la pantalla han escuchado de San José Sánchez del Río, un adolescente, que durante la cristiada, pues, fue mártir de su fe, decía él, nunca fue tan fácil ganarse el cielo, y, pues, aprovechó esa gran oportunidad, en ese gran momento. Un adolescente con esa claridad, con ese ejemplo, a sus 14 años, ya dispuesto, pues, a dar su vida por amor a Cristo y en defensa de su iglesia. Vemos, a través de la historia, algunos otros casos de niños y adolescentes, pues, que también han sido mártires y santos, San Tarcicio, Santo Domingo Sabio, y, bueno, en México tenemos la vida de San José Lito, San José Sánchez del Río. ¿Qué les parece, pues, este santo que hoy tenemos en nuestro país, señora María? Pues, es un santo que, de verdad, qué valentía la de ese niño. Sí. Porque, este, y ha hecho infinidad de milagros. Nosotros, ahí, en el templo de Santa Teresita, hemos tenido testimonios, de gente que ya no la cuenta, y regresa. Pidiéndole el milagro a San José Sánchez del Río. Y ha regresado. No cabe duda que la fe, la fe, la fe, vale mucho. Y, bueno, pues, ahora que lo dice, pues, en el templo de Santa Teresita, encontramos nosotros un nicho muy bonito, con una estatua de San José Sánchez del Río, que hace poco yo tuve la oportunidad de conocer, me pareció una imagen muy bonita. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo la encontramos ahí, esta devoción en Santa Teresita? Pues, mira, en 2016, teníamos como asesor al padre Juan José Aguayo Rodríguez, y él fue el de la idea de que, ¿por qué no traemos una imagen de San José Sánchez del Río? Y me dijo, Mari, tú eres de allá, tú eres su paisano, ¿por qué no vas y te lo traes? Pues, nomás, dígame, yo voy y me lo traigo. Y, pues, la gente estuvo de acuerdo, me fui con mi esposo, y me lo traje abrazado desde Zaguayo. Me lo traje abrazado desde Zaguayo, y ahí lo tenemos, para la gente que no sabe, que ahí está, visítenos, el templo de Santa Teresita, los espera, para que vayan a, a visitar a San José Sánchez del Río, y a Santa Teresita. Entonces, fue el trayecto, con la imagen, venían en el carro, camioneta, venían con San José Lito, bien acompañados, bien acompañados, y para ponerlo en Santa Teresita, tengo entendido que le fueron construyendo su nicho, ¿verdad? Muy bonito. Sí, cuando, cuando lo traje, es, el padre dijo, no lo vamos a poner hasta que demos la bendición, y, dio la bendición, con San José Lito, y lo tuvimos en una mesa, hasta que pudimos, hacerle su nicho, ya ahorita ya, está en su nicho, ya muy, bueno, entonces, también quienes ustedes tengan devoción, pues a este santo, y que, hagan oración al, para que interceda, por alguno de sus familiares, por alguno de sus, enfermos, pues puede acercarse a este templo de Santa Teresita, a unirse en oración, con esta, con esta bella imagen, sabiendo pues, ya que en nuestra ciudad, tenemos, pues, una imagen de San José Sánchez del Río, precisamente, en el año 2016, en el que, fueron por su imagen, pues fue el año de su canonización, 16 de octubre, o sea, también en este mes, es mes de su canonización, 16 de octubre del 2016, a partir de ahí, la iglesia, aquí en la tierra, reconoce entonces, a San José Sánchez del Río, y bueno, precisamente, pues, recordando su canonización, pues hay un evento, muy importante, que se va desarrollando, en diferentes partes del país, en las cuales, pues, las reliquias, una de las reliquias, de San José Sánchez del Río, pues, está visitando, diferentes lugares, diferentes parroquias, diferentes comunidades, y pues, llegando a diferentes pueblos, a través del país, y precisamente, pues, va a llegar a esta ciudad, precisamente, a este templo de, Santa Teresita, Amoy. Así es, Pedro, fíjate que, este año, se va a llevar a cabo, la entronización, de San José Sánchez del Río, en el Santuario de los Mártires, en Guadalajara, entonces, él salió, del recorrido, de la Ciudad de México, hasta llegar, al punto de encuentro, en el Santuario de los Mártires, donde se está convocando, a los jóvenes, para que participen, en las actividades, de la entronización, y, tuvimos la fortuna, de que, invitaron, a los Caballeros de Colón, de ser parte, de este paso, que va a llegar, pensaron, en Tepatitlán de Morelos, para que pudiera llegar, San José Sánchez del Río, con su monumento, y los restos, para que visiten, a la comunidad, de Tepatitlán, y pues, obviamente, yo me acordé, primero, en el templo de Santa Teres, y dije, bueno, hay que ver la oportunidad, de que, el Parco de San Francisco, el, el Curio Emiliano, que es nuestro, el Capallero de Caballeros de Colón, y el Padre Elías, que es el vicario, del templo de Santa Teres, nos den la oportunidad, de participar, porque creo, que eso nos ayuda mucho, a fomentar, más la, la fe, de San José Sánchez del Río, más, darlo más, a conocer, pero sobre todo, también, tener una oportunidad, para la comunidad, de tener, ser parte, de una actividad, tan importante, de San José Sánchez del Río, que ahí está, entonces, cuando les comenté, algunos de mis, compañeros, Caballeros de Colón, que sí íbamos a ser parte, que se tenían que sumar, a las actividades, para llevarlas a cabo, y, pues, se han comprometido, de tal manera, que nos han ayudado a conseguir, espacios como este, nos han ayudado a, conseguir algunos patrocinadores, y estamos muy emocionados, sabemos que, por las condiciones de la pandemia, no podemos hacer un evento, a nivel social, a nivel ciudad, pero, sí, estamos tratando, de hacer eventos, a nivel comunitario, involucrando, a la comunidad, de Santa Teresita, Niño Jesús, que es donde está su nicho, y, por supuesto, la parroquia de Cristo Rey, que nosotros, siempre la relacionamos, con todos nuestros, mártires de la cristiada, y este, no es uno de esos, de esos casos menores, creemos que, es una muy buena oportunidad, para la comunidad, de Santa Teresita, Niño Jesús, que puedan crecer, en fervor, y a, y a favor, de San José Sánchez del Río, y sobre todo, tomando en cuenta, de benefactores, que han ayudado el templo, con los niños, como el señor Hueto, que a veces, en misa, les daba pan, al final de la misa, o frutas, para los niños que iban, y eso hacía, que decreciera un poquito más, la devoción, a San José Sánchez del Río. Muy bien, muy bien, parte de, de su llegada, de, del itinerario, pues sé que va a estar, nada prácticamente, de, como dicen, de pisa y corre, pero que, aún así, pues da tiempo, para poder hacer, algunas actividades, ¿no? Sí, así es, yo sé que va de paso, que a lo mejor, va de entrada por salida, como dice la gente, pero llega, el día 11 de octubre, se recibe, en el templo de Santa Teres, a las 6 de la tarde, para celebrar la misa, pues realmente, se quedará, un, un tiempo, un poco más, para que la gente, lo pueda visitar, y de ahí saldrá, alrededor de las 7.30 de la tarde, con rumbo, a la parroquia de Cristo Rey, que está en la comunidad de jardines, para celebrar misa, ahí de 8, de comunitaria, y después hacer una obra santa, dirigida a los jóvenes, y, se despide, con misa de 8 de la mañana, el día 12 de octubre, con destino Zapotlanejo, es una visita, muy rápida, muy poco tiempo, pero, queremos, que se aproveche, en la medida de lo posible, por parte de la comunidad, y sobre todo, tratar de sumar, a los jóvenes, que puedan conocer, la vida y obra, de San José Sánchez del Río, para que posteriormente, se genere un poquito más, su fervor, y la feligrencia, alrededor de él. Claro, entonces, bueno, ya lo saben, jóvenes, adolescentes, y todos, quienes gusten, y puedan sumarse, a este evento, quienes sean devotos, de San José Sánchez del Río, quienes quieren conocer, un poquito más, la vida de este santo mexicano, pues acérquense, al templo de Santa Teresita, acérquense a este evento, a sus reliquias, hagamos oración, unos por otros, y nos seguimos encontrando, el tiempo se nos acaba, muchas gracias a todos, nos sintonizamos, en un próximo programa, que Dios los bendiga, paz y bien. Misericordia, senda de paz.